...de los más recientes también que hemos grabado ya próximamente por ahí nuestro disco en iTunes y en muchas partes tres discos, uno de Norteño, uno de Mariachi y uno de bandas de cerveza que sacamos ahí para toda la gente creador Estercia Díazes se lo recomendamos próximamente el 29 de agosto ya lo pueden conseguir la semana del 20 de agosto vamos a andar por la ciudad del sol por allá por Miami, haciendo promoción desde allá les mandamos un abrazo ahí les encargamos para que vean Despierta América para que vean Un Nuevo Día, para que vean El Gordo y la Flaca para que vean todos los programas nacionales e internacionales ahí para que vean los creadores ahí les mandamos un saludo con cariño para todo nuestro pueblo de Aurora gracias y esta canción se llama para ustedes de lo más reciente dice En Cada Poro de Mi Pied ¡Vámonos Necio! ¡Vámonos Necio! Ya no me he sido bien, no me he visto, mejor no olvides de ti. Hoy vez que yo vuelva a gustarte, aún me sienta bien, aunque no te extrañe. Después de mi chiquitito al muerto, ya no daba mi voz a más descontarte. Con tu beso me llevaste hasta el cielo, y hoy si no pasas, te dejas caer. Te me diste cara, por lo de mi piel, y para saber que se me hacía botar. A lo tanto deberías de saber, que su beso es falta, tanto como el aire. Soy tu amigo, el mar y yo, la vida es mi madre. Y tú llegaste y ya tuve más que de mi vida. Te me diste cara, por lo de mi piel, y para saber que se me hacía botar. Me diste cara, por lo de mi piel, y para saber que se me hacía botar. Y tú llegaste y ya tuve más que de mi piel, y para saber que se me hacía botar. Y tú llegaste y ya tuve más que de mi piel, y para saber que se me hacía botar. Y tú llegaste y ya tuve más que de mi piel, y para saber que se me hacía botar. Soy tu amigo, el mar y yo, la vida es mi piel, y tú llegaste y ya tuve más que de mi piel. Y tú llegaste y ya tuve más que de mi piel, y para saber que se me hacía botar. Y tú llegaste y ya tuve más que de mi piel, y para saber que se me hacía botar.